Gracias Jesús, gracias Señor, que dulce es estar en tu presencia Señor, y al vantanar a Jesús. Que dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y engalloso. Que dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y engalloso. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica.